Desde la Secretaría de Juventudes hemos estado durante el fin de semana y también el primero, dos y tres acompañando la festividad del Cristo de la Quebrada con un espacio que hemos denominado Zona de Juventudes con un escenario y bandas en vivo, artistas de la provincia de San Luis, jóvenes y no tan jóvenes que estuvieron mostrando sus destrezas artísticas en estos cinco días que estamos acá en la Villa de la Quebrada y además este año hemos abierto un espacio de jóvenes de la Villa de la Quebrada y del Departamento Belgrano nos han acompañado almorzando y cenando para poder seguir conociéndonos, poder aportar nuevas ideas charlar de las diferentes políticas que lleva adelante la Secretaría de Juventudes así que estamos muy contentos, han sido días muy productivos y nos llevamos un montón de cosas para seguir trabajando con los jóvenes de este departamento.